La bienvenida a todos amigos y amigas A ustedes y a mi gato ¿Estás cómodo gato? ¿Estás bien cómodo no campeón? ¿Qué cabronazo no wey? Pues ahí te quedas, siempre acompañándome en mis grabaciones wey Como me gusta que me acompañe en mis grabaciones, mis chibilitos Que a veces se enoja, pero bueno, es buena gente Ahora sí, la bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en Manchester City, en ser una leyenda Vamos a jugar contra el West Ham, después contra Brasil, contra Uruguay Partidazos de selección y del club Vamos a empezar contra el partido ante el West Ham Vamos a tratar de sumar puntos porque realmente no estamos muy lesques, jugador No estamos muy lesques, uy, le pegó, le pegó, Gallardo Chabón, sos un atrevido, ¿cuánto vamos de partido? 20 segundos y ya le pegaste, maldito Navas Ojo, Fran, 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 penal, 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 penal Sterling, Agüero, Gallardo Se le quedó largo el control No sé controlar la pelota Tengo que aprender, lo que pasa es que viene rápido, ¿viste? Y yo digo, eh, la vamos a parar Y no la puedo parar, que bien ganó el lateral Sterling Hacé la rápida para Fran Fran, tirase en... Te lo parió Lo puedo controlar un balón Dios mío, robó la pelota Gallardo Tira Buscapié Agüero Agüero Agüero, 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 Agüero Lo hizo el Kun y está jugando conmigo ahora Gana el Manchester City 1-0 Gol del Kun Agüero Y ahora nos viene a dirigir Pep Guardiola, amigos y amigas Tremendo Buscapié de Fran que robó, insistió La verdad, con más garra que técnica y habilidad Y después el Buscapié, muy preciso, eh Ante una defensa que estaba muy distraída Que seguía la pelota y no al jugador Perdieron de vista a Agüero Navas Navas Solo Gallardo Viene para Fran Pasas el A y es gol de Evans Gallardo de derecha Atajó el arquero Atajó el arquero Le queda el Kun para Gallardo Gol Zabalita Gallardo de lujo Ahí lo tira Agüero Señores, se viene el segundo Agüero para Navas Navas para Gallardo Decaño y está gol Gol Azo del Manchester City Lo hizo Gallardo Pero qué gol, señoras y señores Gana 2-0 el City En el estadio de West Ham Ver, para, Roberto, para Y bueno, me interrumpieron la repetición del gol Por una guía de teléfono Que no les abrí Porque realmente, primero ¿Quién quiere una guía de teléfono en pleno siglo XXI? Y segundo, que había más chances de que sea un chorro Que alguien que dé la guía de teléfono Por esa razón que les dije En fin, vamos a ver qué onda Qué onda esto A ver Pelotazo de company Qué bien, Gallardo Pero por favor Qué golazo, che Fijate cómo le baja la pelota a Agüero De lujo Agüero Pum Ahí, control Y parece que le va a pegar Parece que le va a pegar Se muestra a Navas Ese engancha ahí Perfecto Para Jesucita Y Jesucita dice Toma un caño Y el caño le quedó a Frank Que de primera Pum Se la manda a guardar Al arquero Adrián Segundo tiempo en marcha Señores y señores Qué jugador, Gallardo Juega de taco Juega de lujo Es un master Es un master de fútbol Y es de Raheem Sterling Entregó para Gallardo Oh Uy, que se la quiso meter a Agüero Pero se la quiso meter literal Es un atrevido Es un Ojo Qué buena pelota para Navas Cien mal juegan estos muchachos Pero Gallardo la va a robar No No pasó nada Che No pasó nada Se tiró después Se tiró después Estamos jugando Al borde Del gol Y del offside Gallardo Buen autopase La pelota Le quedó bien O bien ha jugado un partidazo Más allá de quien no la ha visto Ni cuadrada Este es Evans Gallardo Gallardo Levanta para el Kun Agüero Está habilitado Qué buena pelota Agüero Y el tercero Atajo Adrián Atajo Adrián Tiró el Kun Agüero Pateó al cuerpo Atajó a Adrián Lo que era el tercero El tercero del Manchester City Ay no Lo que sea Perdió Adrián Pero por favor Qué bien la bajó el Kun La mató Tenía el tercero Pateó al medio Kuncito Pambisic Bueno Se fue Gallardo No Sigue aquí Sigue aquí Sigue aquí Cabezale y gol Cabezale y gol Le sacaba Adrián con los puños Cuando le quería dar esa baleta Se terminó el partido Ganado 2 a 0 el Manchester City Qué victoria Porque ha sido un 2 a 0 Conmigo de figura Pero ha sido un partidazo Tremendo Una cosa magnífica Tiloscos amigos y amigas Bien Estamos a 7 puntos de Tottenham Que está puntero Es un buen resultado Y conmigo Que soy el que más mete ahora Y ahora Argentina Brasil Un amistoso Pero con Brasil nunca es amistoso No gatito El gato dice que sí Partido complicado Argentina-Brasil Con Gallardo y María Agüero y Gaitán arriba No juega Messi Y ellos lo tienen A Neymar A William A Mour A Oscar Bueno ellos tienen un equipo Más titular que nosotros La bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en el monumental estadio Donde juega la selección argentina Bueno ahora no Ahora no Porque no sienten el apoyo De la gente Y no sé qué Bueno eso dicen Así que no se juega más acá Pero digamos que sí Así que van a jugar a Argentina y Brasil En el monumental amigos Manda Ahí está Y arrancó el partido Argentina-Brasil Ya se juega Un partidazo La pelota de Gallardo Le deja atrás para Zabaleta Qué buen partido tenemos La mete el Kun Agüero Para Gallardo Este era Di María El que la metía Pero por qué tiene la 9 Di María Hacen todo mal Robó la pelota a Gallardo Zabaleta Que la quiso meter Lucas Moura Cómo pasó de largo al sangre Se viene Moura La mete al medio Para Oscar Control Y devuelve para Luis Gustavo Ahora Luis Gustavo con el centro Y esto señoras y señores Es una tajada tremenda de Romero Le quedó William Romero Dos veces Ah bueno Y después decían que los arqueros Del pez son malos Atajó dos veces chiquito Bizarri es el arquero Bizarri Ok Bizarri Yo estoy jugando como De 10 casi Qué bien fue atrapar Gallardo Con la cabeza Claro que fue por arriba Y no al suelo Pero bueno Garay Pelotazo para Gallardo De cabeza para el Kun Estos son compañeros en el City Se entiende Nos entendemos con el Kuncito Bien robó Mascherano Este es el Kun Agüero 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 3, 2, 1 Otra vez definía el cuerpo Querido Querido Despertate Querido Despertate Presiona Gaitán Y ahora Y ahora se viene la contra De un Brasil Por suerte estoy con una Con una agilidad Del día de hoy Qué buena para Gallardo Tocá de primera Y está el Kun Y el Kun que tira un caño Y le queda a Dante la pelota No puede ser Fue un pase de primera Lo compliqué un poco Pero querido Querido Ponete las pilas Querido Zabaleta Gallardo Di María Agüero Gallardo Gallardo Pegale Gallardo Palo Palo El rebote Le quedaba a Gaitán Lateral para Brasil Lo va a hacer Luis Gustavo Roba la pelota a Ansaldi Lucas Moura No le puede ganar a Ansaldi Garay Pelotazo Gallardo Mirás cómo va a trabajar Gallardo En todas Pero qué espectáculo Ansaldi La quiere meter de caño para Fran Fran para Agüero Agüero lo tiene Agüero Devuelve para Fran Devuelve para Fran Y ahí está Lo tiene Fran Gol Argentina Lo hizo Fran Gallardo Qué jugador Qué maestro Qué espectáculo Gol Argentino Gana Argentina 1-0 Brasil El Kun La verdad Un pase a lo riquel Me pecho Control Me tomo mi tiempo Y adentro Querido Y adentro La tenés adentro Vosé Vosé No te empapa Yo te Messi Yo te Messi Yo te Riquel Yo te Maradona Vosé Vosé No te nada Yo te Agüero Yo te Di María Ey brosé Uy Qué bien me lo hizo Me vaciló Me vaciló Se calentó Brasil Y empiezan con los lujos Se viene Félix primero Presiona a Viglia Roba a Viglia Y ahora Viglia para Fran Y que meta el segundo al Kun Y que meta el segundo Agüero Ah no Lo terminó No Sai de Agüero Cambiamos un poco La iluminación de acá atrás Para que se vea más vacilón Este partidazo Estamos en un programa en vivo Arre que no Arre que se viene Neymar Que está peladito ahora Neymar Está peladito Y robó Garay Y Gallardo que la adelanta Lo quieren ir a trabar con la cabeza Fran y no pueden Ni no se la pueden robar Sigue Gallardo Y Gallardo que se manda En la jugada de todos los tiempos Gallardo para Canella No mentira No mentira Pero fue igual a la de Maradona Goal Argentino Lo hizo el Kun Devolución de gentileza Del Kun para Fran De Fran para el Kun Y ahora gana Argentina 2 a 0 Que golazo Me sentí Maradona En el Mundial Del 90 Contra todos los brazucas Que no me la podían robar No la veían Pero ni en fotos Y después lo habilito Solo a Güero Que hay que chequear La posición De la que parte El pase Si estaba habilitado el Kun Lo marcaba Dante No llegó A interceptar el pase Y ya Güero quedó solo Que jugador Que equipo Y estos dos Están en el equipo En que jugamos Si En el Manchester City Arranca Fran No se la pueden sacarlo Patea De todo Pero no podían No podían Y después La adelantó Y ahí estuvo el Kun Que estaba Habilidadísimo Estaba habilitado Le entregan el balón Y define de primera Que golazo Que golazo Se va a terminar El primer tiempo Gana Argentina 2 a 0 Partidazo Estamos viviendo Por aquí Por la pantalla De FranMG Para todo el universo Porque capaz que esto Se transmite al universo Uno nunca sabe Viste O sea Esto además de la tierra Y se viene Gallardo Y la adelanta Gallardo Y se la lleva Gallardo Y lo tiene Güero Offside de Gallardo Por eso no se la daba a Güero Uy Se viene Marcelito Marcelito Ah La quiere hacer de lujo Es un vacilón Pero no le salió Y ahora la recuperó William ¿Podés creer que pegó Marcelo? La reventaba Garay Gallardo Quiere salir jugando Y la complicó Agarrate Porque se viene Brasil Di María Ahí están Gallardo Gallardo Pelotazo para Güero Está habilitado A Güero Y el tercero Control Y le puede pegar A Güero La argentina La argentina Argentina 3 Brasil 0 Así Eutem Agüero Bolsena Eutem nada Qué jugador Qué jugador Dante ha tenido una noche Para el olvido Agüero Ha sido el causante de su pesadilla Les recuerdo que el marcador de la Premier League Lo dejé porque no se veían bien los marcadores No me acuerdo por qué Y dejé ese Para que se vea bien durante el campeonato Y me olvido de sacarlo en los partidos con la selección Porque yo soy así, medio colgado ¿No fue el lateral argentino, amigo? Bueno, se va Lucas Moura y ingresa Hernanes Hernanes Que es como un Hernán, pero más de uno ¿Me entendés? Son varios Hernanes Y ese es Hernanes Pero todos combinados en uno Fusionados ¡Qué bien la hizo Neymar! ¡Espectacular lujo para Oscar! Golazo de Brasil ¡No! No lo que se perdió Oscar No lo que se perdió Oscar El lujo de Neymar había sido una cosa Para verla 50 veces El disparo de Oscar La ves más de una vez Si ya te querés pegar un tiro Si sos brasileño Si sos argentino Te reís Pelotazo David Sarri Gallardo que lucha contra Melo Revienta a Macherano Y ojo que le va a quedar a Di María Y ojo que le queda Fideo Pone bien el cuerpo a Marcelo El tiro de esquina para Brasil El pelotazo que viene al segundo palo Y le queda la pelota a Luis Gustavo Luis Gustavo Gallardo No, el partido que ha jugado Frano hoy Una maravilla Garay Gallardo Engancha para fugir Se viene Gallardo Intriga para el Kuncito Y se viene el Kuncito Y tiene el hat-trick al Kuncito El Kuncito El Kuncito ¡Gallardo! ¡El arquero! Atajó Julio Cesar Se había quedado en 2010 el chabón ¡Mira el centro! Lo sacaba Dante ahora sí ¡Zabaleta! Pelota al área para Macherano Mirá hasta dónde sube Macherano La terminaban reventando Rebotó en Macher Luis Gustavo Ahora sí la revienta bien Despejando la pelota Pero le queda Garay Y este Gallardo Y este Gallardo Que lo habilitó al Kun Está habilitado el Kun ¡Ay! No llegó el Kun Pero le quedó Fran ¡Pecho contra el arco! Diego Alves Bueno, no está teniendo unos buenos rendimientos Y se viene el descuento de Brasil En el último minuto lo hizo Hulk Que este siempre nos empoma ¿Se acuerdan de Hulk? Este siempre un gol nos mete O no sé En la selección, ¿no? Para alguno de Brasil Siempre un gol mete Me calenté con Hulk Esta es la goleada de todos los tiempos Amigos y amigas Si viene Güero ¡Ay, Güero! Bueno, se terminó el partido, gente Chao 3, 2, 1 Quiero jugar con Uruguay Dale, dale Bueno, no se termina Bueno, no se termina Gallardo 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 Dante Se termina Ahora sí Ha ganado Argentina 3 a 1 El Tem Papa ¿Vos sí? No tem nada Lo bien que ha jugado hoy la Argentina Que no ha tenido la posición Pero bueno Dos goles de Agüero Le han dado Man of the Match Aunque yo Todos sabemos que tuve el mismo puntaje Pero bueno Ahora vamos a jugar contra Uruguay Y yo me atrevo a decir Hoy ¿Qué día es? 18 de mayo Miércoles A más de un mes Porque la final se juega el 26 De junio A más de un mes De la final de la Copa América Que Esta va a ser la final De la Copa América 2016 Argentino Guay Mira, juega Nicolodeiro Que jugador La bienvenida a todos Amigos y amigas Estamos aquí por la pantalla de RefrenMG Per todo el universo Hoy Uruguay juega con la blanca Hoy Argentina juega con la celeste y blanca Y se viene Fran En la jugada de todos los tiempos Se viene Fran Para meterle el gol a Uruguay De la historia Gallardo le pegó al arco Mirá vos Maxi Este es Maxi Para mí rebotó en el Cebolla Rodríguez Ja Bueno Hay tiro de esquina Qué corner que ganó Fran Gallardo De cabeza Ahí me la quiere robar Este es Gastón Ramírez Jugadorazo Jugadorazo Agüero Gallardo Fran Tranquilo Los Uruguayos son esos Ahí está Nicolodeiro Mirá Ya se arregló Lodeiro Viste que jugador que es En 16 días ya está jugando Un partido de selección Ah no El lujo de Fran Ha sido un espectáculo Y sabés que se viene el gol de Argentina Acá Gaitán Tira centro que estoy Tira centro que estoy El centro de Gaitán para Fran De cabeza Le quedó a Gallardo Que la peleó Pero no pudo No pudo Es complicado chicos Que te quede la pelota Porque tenés a Jiménez Y a Godín Que te rompen las Los quinotos Este sabés que no sé quién es Gallardo Es Cubas Re duro Gallardo Pégale Gallardo A colocar Me picaba bueno Hacía una diagonal muy buena Preferí Distraer con la diagonal del cuna Y ahí me sale Jiménez Gallardo Regalito para Nicolodeiro Lo que pasa es que yo Quiere ir a jugar con él Yo jugaba con él Y yo era feliz ¿Qué le hace falta? Gaitán Chicos Tranquilo 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 Gallardo Gallardo Oh my fucking God Oh my fucking God Falta Luisito 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 Ganó Tamendi Gallardo Solo güero Solo güero Solo güero El cun El cun El cun Gallardo González Espectacular El tata Es el tata González Y ahí robó Tamendi O Tamendi para Gallardo No se la puede robar Gatón Ramírez Ahí viene Gallardo Apunteaba a lo de ellos Qué jugador rico Qué espectáculo Y ahí viene Suárez Luisito Suárez Para Cavani Y ahora Y ahora qué hacemos Se lo lleva Fran Se lo lleva Fran Gallardo Al arco Le pegué mal Le pegué mordido Como Suárez No Puto amo Suárez Este rebanco Sos Dios En fin Segundo tiempo Argentina cero Uruguay cero Este va a ser el resultado De la final de Copa La pelota pasa por vos Pide Ansaldi Ansaldi para Gallardo Ansaldi para Gallardo Me va a ganar Maxi Y claro Si soy medio lento yo Gallardo 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 Foul 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 Roba Gaitán Se viene Nico Gaitán Presiona Fran Presiona Fran Que bien hizo Fran Al suelo Jiménez Gallardo Lena Gallardo Gallardo Oh my fucking god Gallardo Este es Gaitán Y este es el cun Y Godín le puso el cuerpo Impenetrable Y la defensa esta Gallardo Va a arrancar por la banda izquierda Lo presiona Lodeiro No puede Lodeiro Se viene Fran Gallardo Sigue Gallardo No puede No puede No puede Presione Fran Roba Fran Espectacular Por otro juego Ay pero por favor Como meten Como meten Un partido En el que se ha metido Más de lo que se ha jugado Pero también se ha jugado Que bien Y Bigle para Güero Estuvo tan cerca Pero a la vez tan lejos Y ahora Suárez Y no me digas Que nos lo ganan En el último minuto Faltando 8 Cavani Que bien Le puso el cuerpo Este muchacho Que sabes que No me acuerdo el nombre No me acuerdo No me puedo acordar Gallardo Gallardo Lo marca González Se viene Gallardo 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 para Viglia Devuelve para Gallardo Ay Revienta como puedo El Cebolla Rodríguez Se fue Agüero Ingresó Higuaín Se fue Gallardo Y Higuaín Le pegó la golega Ay pipita En los finales Estamos Les recuerdo Realmente no es una final Pero eh Tuvo la primera el pipita Y pasó más cerca Que todas las que pateamos nosotros Y se terminó 0 a 0 Terminó 0 a 0 el partido Tratamos de predecir la final Y encontramos un 0 a 0 muy feo Se irá a penales Como Como ya se ha ido La última final de Copa América Muslera fue la figura Yo fui de los mejores de Argentina De hecho fui el mejor Junto con Notamendi Y fui de hecho El mejor del partido Si no existiera Muslera Que me paró todas Me paró todas En fin chicos Si les gustó Dejen me gusta Estuvimos cerca Y ahora estamos peleando Los puestos de Premier League También les recuerdo Que pasamos A los octavos de Champions Ahora vamos a verlo bien Ahora vamos a verlo bien Ahora toca jugar La jornada 11 de la Premier Contra el Watford Después contra el Swansea Y después se viene por Champions El Zenit de San Petersburgo Partidos complicados Muchos partidos en la temporada Se viene el partido Contra el Chelsea Partida Sostenemos Y arranca el periodo De transferencias Dentro de 3 capítulos De hecho dentro de 2 Arranca el primer día Del periodo de transferencias Así que quiero que me digan Si quieren que me quede A intentar ganar La Champions Con el Manchester City O si quieren que me vaya A otro club En ese caso Díganme cuál Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Suscríbanse para más Pásense por mi Facebook Mi Twitter Mi Instagram Y nos vemos en la próxima Como siempre Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Chao Chao Wuuu Hoy voy a respirar Siempre encontré la salida En alguna canción